Queridísima Braniff, y que reaparece el monstruo, ¿cómo la viste? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Te refieres a Donald Trump? ¿Reapareció Donald Trump? Fíjate que sí, estaba como ahí dejado en la oscuridad, como decían por ahí, como la muñeca fea, llorando por los rincones del Mar-a-Lago, ¿no? Escondido por los rincones, temeroso que alguien lo vea. Platicaba con los ratones. Así estaba, y bueno, vamos a platicar también un poquito de eso. Antes quiero comentar que las temperaturas aquí pues siguen siendo bajas, no tanto como tuvimos los días anteriores, pero sí el problema es que cientos de miles de personas, Pedro, todavía amanecieron sin luz en el estado de Texas por cuarto día consecutivo. Esto es verdaderamente una tragedia. La gente, por lo que he podido ver en los medios, en las redes sociales, pues está enojada, está pidiendo respuestas inmediatas, porque sin energía eléctrica, con estas temperaturas congelantes, pues viene otra crisis que es la crisis del agua. Mucha gente ahora tampoco tiene agua. ¿Por qué? Porque se empezaron a romper las tuberías. Lo habíamos dicho aquí, Pedro, que los efectos de unas temperaturas tan bajas en un lugar que no está acostumbrado para ello, como es Texas, pues van a equivaler o va a ser lo que podría haber dejado económicamente la devastación de un huracán categoría 5. Vamos a ver si sí es así, porque he estado viendo que de verdad es ya una constante que las casas del estado de Texas están teniendo problemas porque se están literalmente reventando las tuberías. A la gente se le está cayendo el techo, tiene goteras, por lo mismo no tiene agua. Esto es un desastre, Pedro, a tal grado que Greg Abbott ha salido a hablar a los medios de comunicación. Ayer decía, ante la falta de plomeros, que hay una crisis total de plomeros, como no se imaginan aquí en Texas, tienen una cantidad de trabajo impresionante, no se dan abasto, incluso los materiales en las tiendas se acaban. Pues Greg Abbott ya dice, todo aquel que estudió para plomero y no tiene todavía su certificado porque no ha podido pagar la tarifa para certificarse, vamos a quitar esa tarifa para que puedan trabajar más plomeros y saquemos adelante todas estas casas que verdaderamente han sido una crisis. Y luego, Pedro, también se politiza la tragedia. Se está hablando ahora, y lo dice Greg Abbott, que el problema de todo esto es las energías limpias, que lo que decía esta ala progresista en las elecciones, cuando estaban en campaña, tú recordarás, está la progresista, estaba en contra de la energía sucia, querían poner los más ventiladores, el Green New Deal tan famoso que todavía no está ni existe y ya le están echando la culpa. Eso por un lado. Y por otro lado está la crítica a Greg Abbott diciendo que no se preparó, que esto no tendría que haber sido así. El hecho es que, nada más para poner esto sobre la mesa, Texas es el único estado que tiene su propia red eléctrica y se abastece de diferentes fuentes, como gas natural, como los mismos ventiladores que dicen que se congelaron, del carbón de una planta nuclear que también falló, de todas estas fuentes, y entonces todo esto va a un gran generador que es el que reparte la energía, Pedro. Eso es lo que sucede aquí. Y bueno, el efecto de todo esto, pues efecto dominó hacia México y ya lo comentabas, Pedro. Ayer Greg Abbott sale a los medios de comunicación y dice, ante la crisis que estamos viviendo, todo el gas natural que se necesita para abastecer esta red general de Texas, pues se queda en Texas, no se va para México. Quiero volver a poner las palabras de Greg Abbott diciendo esto, que tiene, como decimos, un efecto dominó para México, Pedro. Eso dice a partir de ya y hasta el día 20, ¿qué? 21 de febrero, no voy a permitir que ningún generador de gas le venda a otra entidad que no sea la generadora de electricidad del estado de Texas. Y por lo demás, pues digo, es claro y evidente que hubo una crisis en el suministro, producto de la propia Nevada, y primero va Texas. Incluso, fíjate, digo, nosotros nos sentimos agraviados porque no llega al norte de México, pero tampoco envían gas a otras partes de los Estados Unidos. O sea, porque lo que se vivió en Texas fue inusitado y no se presentaba una nevada, pues en los últimos 90 años, ¿no?, de estas dimensiones. Ahí tengo una imagen, Pedro, nada más para que se den idea de cómo estaban algunas casas. Hay la imagen de un ventilador donde escurren las estalactitas. Esto que estamos viendo en pantalla, que es el ventilador con las estalactitas, es una estampa que se vio en muchísimas casas. Podría yo decir que un gran porcentaje, a lo mejor el 50%, porque esto que estamos viendo aquí, Pedro, esta imagen. Está tremendo. Está tremendo. Y hemos visto casas que hoy pueden ocupar nada más la planta de arriba porque la de abajo está totalmente anegada y no hay aire. Digo, si no hay calefacción, la gente está muerta de frío. Ya ves que hubo una familia que se murió porque dejó el coche prendido en el garage. Y, bueno, las consecuencias se han venido dando desafortunadamente. Así es, Pedro. Y entre todo esto surge el rumor de que Ted Cruz, ¿te acuerdas de Ted Cruz? Ted Cruz es el senador de Texas, el que le ganó a Beto O'Rourke, la senaduría aquí en Texas. Bueno, estuvo el rumor fuertísimo en las redes sociales y hasta Beto O'Rourke salió a decirlo que ante la falta de energía y de tanto frío se fue a vacacionar a Cancún. ¿Cómo ves? Pues sí. Pues imagínate. Oye, antes no se fue a Argentina, que es verano, ¿no? Pues sí. Mientras está esta crisis aquí en su estado, él por lo pronto agarró su traje de baño y vámonos para Cancún, donde la vida es más sabrosa. Y tomó el bañador, tomó su copertón y venga, que no existe el infierno. Pues está todo daño. Bueno, oye, ¿y Donald Trump regresando? Sí, no. Insistiendo en que el cuate fue robado, ¿verdad? Sí, Pedro. El hecho es que, bueno, Donald Trump está en esta guerra contra Mitch McConnell. Donald Trump, el líder del Partido Republicano los últimos cuatro años como presidente de los Estados Unidos. Y Mitch McConnell, pues es el líder del Partido Republicano desde hace 14 años. Aliados, aliados incondicionales y ahora convertidos en rivales. Desde que el 14 de diciembre, Mitch McConnell sale a reconocer a Joe Biden como ganador de las elecciones. Y luego, el sábado pasado, el día de la votación del impeachment, después de votar por la inocencia de Donald Trump, sale a decir que sí es el responsable de estos ataques al Capitolio el día 6. O sea, que es el responsable moral. Entonces, Donald Trump manda este comunicado diciendo que Mitch McConnell es un desastre, que Mitch McConnell es el responsable de que los republicanos hayan perdido la Cámara otra vez, y también el Senado, y también las elecciones presidenciales. Y que si quieren ganar en un futuro, en el 2022, que son las intermedias, pues van a tener que olvidarse de ese líder, Mitch McConnell. Y en medio de esta guerra, con este comunicado medio que asomó la nariz Donald Trump, y definitivamente ayer salió completito, completito en Fox News, porque le llaman, a raíz de que muere un amigo de él, el ícono de la radio talk show de ala ultra radical derecha aquí en los Estados Unidos, pero muy visto, es como un ícono de la radio aquí en los Estados Unidos, de tu edad más o menos, Pedro. Creo que cuando él estaba aquí, ya como una figura importante en los Estados Unidos, pues tú también hacías lo tuyo en México. Desde entonces son contemporáneos. Pero este personaje es ultra, o era ultra radical, amigo de Donald Trump. Y el hecho es que le hablan para ver cuál es su reacción. Y lo que dice, lo que dice Donald Trump es, gané y Rush Limbaugh lo sabía. O sea, habla de él en vez del cuate. Vamos a poner un pedacito. A ver, ¿tú qué opinas, Pedro? Rush sabía que ganamos y yo, como él, pienso que ganamos sustancialmente. Rush Limbaugh, es decirte, pues sí es mi coetáneo. Éramos cuates. Me dio mucha pena su muerte porque pasó un cáncer tremendo. Y, pues, murió a los 70 años de edad. Un hombre que al principio tenía un mensaje bastante mucho más equilibrado. Después se radicalizó y se convirtió en un fanático de Donald Trump hasta el punto de decir que realmente había habido un fraude electoral. Y después, hoy, su micrófono ha sido ya silenciado por el cáncer, por una muerte inopinada a los 70 años de edad. Un hombre al que, pues, le tengo un profundo respeto, un cariño y una amistad. Que desde aquí, a donde quiera que se encuentre el buen Rush, el gordo, le mando todo mi reconocimiento y mi cariño. Sí, muy joven, Pedro. Muy joven. No, pues sí, muy joven. A pesar de ser tan controversial, pues, este, era una figura importante, como bien tú lo dices, le dieron la medalla esta en el State of the Union, que es el informe de Donald Trump, le dan la medalla. Y, pues, sí, es una perdera, una voz muy escuchada. Sí me llamó la atención su muerte tan joven, aunque tenía el cáncer que tú bien dices. Así es que, pues, otro que se va, otro que se va. De los medios de comunicación de los Estados Unidos, Pedro. El 20 de febrero, el 2020, fue cuando le dieron la medalla. Era justo en el State of the Union, hubo un momento en donde se le dedicó a Rush Limbaugh. Él salió, salió condecorado, pero ya se le veía que estaba tocado. Ya se veía que no se podía mover, casi no se pudo levantar para agradecer el aplauso. Y, pues, de ahí vino lo que vino. Adriana, como siempre, touche. Gracias, querida amiga. Buenos días. Gracias, Pedro. Y estamos al pendiente de unas nuevas reformas migratorias que va a anunciar Joe Biden en un rato y lo vamos a comunicar después.